El día 29, Marte, hace su ingreso en el signo de Leo. Arianos, justamente esta emanación que viene del signo de Leo viene muy bien para ustedes, que quizás algunos estén medio cabizbajos. Para Tauro, tranquila, esta semana muy bien aspectadas las cuestiones legales para aquellos que estén esperando noticias. Géminis, 27, 28, 29 y 30, bien. Todo lo que tenga que ver con gestiones importantes es una semana muy bien aspectada. Mucha inteligencia aplicada justamente para este movimiento interesante. Para Cáncer, ordenarse y a gestionar, cancerianos, puede tener que ver bastante más con el tema financiero que con el tema afectivo. Para Leo, se conectan. Hay movimiento social, hay nueva gente que llega a la vida de los leoninos con este Marte haciendo su debut. Óptimo, ¿saben qué días? Uno, dos y tres. Para Virgo, van a tener esta agudeza mental que la van a aplicar sabiamente en lo que tenga que ver con planteos en lo laboral. A ver Libra, siguen bastante conectados con el tema afectivo como prioridad para los librianos y los eventos importantes de las actividades puede llegar a ser con nuevas propuestas laborales para aquellos que estén indecisos o que, bueno, o que estén buscando trabajo, pueden aparecer. Para los librianos, escorpianos, cuidado con el cansancio. A tratar de manejar la energía que no les falta para poder solucionar cuestiones porque pueden haber algunos desacuerdos en el plano laboral. Para Sagitario, ojo, hasta el 30, la salvedad sería esperar un poquito para las cuestiones, a ver, de decisiones muy importantes. Sagitarianos, para Capricornio, con mente lúcida, para todo lo que tenga que ver con el dinero, sobre todo para firmas, contratos, bien. Acuario, muy bien, llega la alegría. En el plano familiar, muy bien aspectado el trabajo para los acuarianos. Muy favorables piscianos los días 30, 1 y 2 para las reuniones, para los viajes. El plano afectivo para ustedes es como un nuevo punto de partida, ¿eh? Así que a disfrutar de la vida a todos. Buena semana, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!